Bien, hola, ¿qué tal madridista? Vamos a hablar un poquito de la situación de Bellingham, qué ha pasado con su rodilla. Bueno, antes recuerda dejar like y suscribiros a este canal madridista porque, bueno, Inglaterra anuncia una mala noticia sobre la lesión de Bellingham. No va a jugar ningún partido de los dos próximos de la clasificación de Europa, de la Eurocopa de Inglaterra. Esos dos partidos son el 16 de junio y el 19 de junio. Esos dos partidos Bellingham no juega por esas molestias en la rodilla, así que hay lesión. Pero parece que no es nada importante. Al final los partidos son la semana que viene. No es algo que sea muy lejano. No va a poder estar, aunque el reconocimiento médico del Madrid lo pasó bastante bien. Saben que es una lesión de pocas semanas. Es algo que hay que tomárselo con calma. La pretemporada del Real Madrid sí o sí va a llegar, a no ser que pase algo raro. Va lo hacen esto. Los de Inglaterra también para no forzar a un jugador que podría acabar en una lesión más grave. Así que también tranquilidad. De verdad que ha sido un poquito polémico. La gente, bueno, la ha visto muy grave esta lesión porque, claro, como Inglaterra ha anunciado que no iba a ir en Bellingham, la gente se ha preocupado mucho. Pero bueno, es eso. Que los partidos de Inglaterra de la semana que viene no va a jugar Bellingham. Pero hay tiempo. Estamos a principios de verano. Bueno, ni eso, ¿no? Falta todavía un mes y poco para los primeros partidos de pretemporada. Así que calma.